No hay nombres, pero ellos saben quiénes son. Bueno, bueno, tranquilo, ahí nomás, lo dejamos ahí. Y esto sí, arranca el partido entre Crucetas y los Vicentinos. Vamos a ver, los Crucetas están de anaranjado el día de hoy, se tienen que sentir identificados. Sí, están de color anaranjado y en cambio el equipo de LDB BR es el que está con una indumentaria de color azul marino. Por supuesto, ya mismo tenemos las alineaciones y cómo forman los equipos en este encuentro que se está jugando aquí en la Superliga, en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Se nota la diferencia en pocos segundos, ¿no? El equipo del Vicente Rocafuerte empieza a tocar mucho la pelota, miren, se ve. La diferencia es notoria, cambian el balón de lado a lado con buenos pases y hay una buena circulación y sincronización de los jugadores. El buen chocolate, como se dice. Es normal, un equipo tradicional, por lo menos de Guayaquil, bueno, hablamos del colegio, siempre ha sacado buenos futbolistas a nivel profesional. Exacto, buenos estudiantes, buenos futbolistas, se ha destacado bastante el colegio. Ahí estamos viendo al capi del equipo de los vicentinos. Tocando y tocando, despacio, suave, lento, la quina recupera por parte del número 10, que era Guillermo Guerrero, el jugador que tenía el balón en esos momentos. Ahí está, que se abren los muchachos, dice el jugador Gordon. Es el jugador del equipo de crucetas, que está jugando con la indumentaria anaranjada el día de hoy. Ya mismo estamos preparados para vivir goles, gritar goles, que es lo que queremos en este encuentro. Vamos a ver, toca y toca. Tranquilo, pases cortos, tratando de ver al rival, tantearle un poquito y de a poquito buscar el gola. Sí, sí, sí. Bueno, ya retoma la pelota el equipo de crucetas. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Ahí lo vemos, sí, en esta jugada. Epa, no, tranquilo, tranquilo. Se queda con el balón el arquero. Freddy Matías con el número 25, tranquilidad. La va llevando Guacho Delgado. Ahí va, no, ahí va, tranquilidad. Eso, el espacio. Un equipo tradicional, los vicentinos. Y todos los años se reúnen a jugar. Sí, son muy bien organizados. Ahora presentan un equipo en esta Superliga Amateur que es bien formado, por lo menos. Ya en los primeros minutos se muestra su jerarquía con el trato de la pelota. Ahí estamos viendo otra vez al defensa con el número 16. Lo tenemos a los vicentinos, a los vicentinos tocando el balón. Hoy nuestro productor ha estado amargado toda la tarde. Ha habido amargado. Novedad dice por ahí. No, pero tranquilidad, tranquilidad. Todo, todo, todo con calma. Yo sé que es el sol por rato, siéntese nomás eso. Disfrute del buen fútbol, disfrute, disfrute de la vida. Que esto es de alegrarse. Porque están jugando en los crucetas. Y se vienen en esta jugada los vicentinos. Sí, los vicentinos en la jugada, vamos a ver qué le sale. Y se cruza bien los crucetas. Por ahí creo que lo veo el señor Sergio Basantes en ese equipo. No, yo creo que lo veo jugando, creo. Déjeme ver, déjeme ver. Me confirma, me confirma de borde capo, creo que lo veo el señor Sergio Basantes en el equipo de los crucetas. No creo. No sé. El capitán dicen por ahí. Vamos viendo. Este es lo lindo del fútbol. Sergio Basantes en cancha. Nos comunica a cualquier momento, Doménica, si lo ve. Por ahí al hombre. Un saludo especial. El Kaiser, no, no, el Kaiser está en milagro. El Kaiser está celebrando las fiestas de milagro. Mes de fundación de milagro. Saludos para toda la gente de esa linda ciudad que está en fiesta. Por supuesto. Ahí vemos, saludo especial para Israel Mosquera. El Kaiser, el loco. Locura total. Un abrazo especial a la ciudad de milagro que está celebrando sus fiestas. Y la va teniendo el equipo de crucetas, con el arquero más crucetas de todos, Arevalo. Héctor Arevalo. Compañeros. Coméntenos, Doménica, en la parte baja. Completando el informe de ustedes, así es, el señor Sergio Basantes es el presidente del equipo cruceta, pero de la Universidad Católica. Muy buen dato. No solo futbolística, también que de los estudios. También es presidente, es presidente. Es presidente, impresionante, un dirigente importante. Tiene buenas contrataciones, supongo yo. Es crucetas. Para todo en la vida. Bueno, sigamos con el partido. Ah, claro que sí, la va teniendo el equipo, la va teniendo los vicentinos. ¡Epa! ¡Que vengan los muchachos, que vengan! ¡Liga! ¡No! No se intimiden, no se intimiden, jueguen al fútbol, tranquilos. Pero, que esto es felicidad, esto es lo que tenemos aquí en la Universidad Católica San Diego de Guayaquil. Ahí va, el 6 del equipo de los vicentinos, va sacando Guacho Delgado para adelante, Guacho. ¡Jueguen con el Guacho! Y con Delgado también, así que vemos en la jugada, lo tenemos. Luchando por el balón, trabado el partido, en la media cancha, la posesión. No está para ninguno de los dos, déjenme decirles, mi querido Vicente. Ahí va a haber un saque lateral por parte del número 3 de los crucetas. Lo va a realizar Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez, se le fue, dicen, se le fue. Los técnicos, tranquilos, hasta el momento le va quedando el 41. ¡Epa! Una falta, adolorido queda un hombre del equipo anaranjado, del cual es presidente el señor Basantes, que tiene que ganar a como dé lugar para que se pueda contento. Y nuestro productor también, que cambia la carita por el momento. Dice el presidente, dicen que es el productor de nosotros, de ese equipo. Por ahí no llega la información, está un poco distorsionada. Está en sociedad, está en sociedad yo creo, es normal. Puede ser, puede ser. Pero bueno, ya entrando en detalles del partido, en verdad ambos clubes todavía no tienen alguna jugada clara, por lo menos para poder anotar. Se ha trabado mucho en la mitad del campo y ha pitado algunas faltas. El árbitro, y eso es porque los mediocampistas no se acercan, no se acercan, no le dan el trato necesario a la pelota para que pueda haber mayor fluidez de juego. Ahí vemos a Alex Midal, Milán. Alex Milán con el balón la tenía, ahí va. Para adelante, para Bayron Chévez. Sí, ahí vemos. Estaba el número 10, se llama Gary Andrés, que provocaba el tiro libre. Ahora sí lo vemos. A Milán, Milán con el balón. El Caffi, Epa, Caffi, Epa, falta, sí, lo togen, Epa. Sí, va a ver si una tarjetita tranquila le dice. No hay tarjeta, pero sí hay un tiro libre en la mitad del campo de juego. No hay posesión hasta el momento en esta tarde calurosa que se juega en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Va a cobrar el 42 del equipo anaranjado. Tuvieron que cambiarse los colores en este equipo también porque tenían una similitud. Y para poder reconocer los nombres de los jugadores y poderles transmitir la mejor información, la mejor narración, los comentarios, absolutamente todo. A nuestra fiel sintonía que nos ve en la UCSG TV. Ahí va, los vicentinos, cero por cero, hasta el momento del encuentro aquí en la Superliga Mateo 2019. Sí, tocando el balón, ahí va, la sota tranquilo. Epa, pasa de largo, muy buen pase. Y tocando para su lateral en el 42. Otra vez la va tocando, Cruzetas EPC. Lucha por el balón en el 40, sí. Hablamos del señor Darío Murillo. Darío Murillo que tocaba el balón. Ahora sí, da la vuelta, eso. Triangulemos, triangulemos, toquemos. Pero el Vicente tiene una defensa o una organización, un grupo bastante sólido que en lo personal siempre se agrupan. Desde que salen del colegio siempre tienen esa intimidad los muchachos y se dedican a jugar pelotas. Son bien peloteros los vicentinos, por eso se los conoce más. Una falta que se comete en mitad de campo, mi querido Vicente. ¿Algo querés decirnos? Sí, se traga mucho el partido, como ya lo habíamos mencionado. Se está llenando de faltas este encuentro. Vamos a ver si le saca algún tipo de provecho el equipo de Cruzetas. Vemos a Cajas con el balón para mandar el centro al área. A ver qué sale en esta jugada. Rechaza, Milán, el capi, el capi del equipo de los vicentinos. El que da las órdenes, el que distribuye las pelotas, el de la recuperación. En cambio vemos por otro lado a la Sota del equipo de Cruzetas. La Sota, ¿por qué será? ¿Por el talento o porque lidera en otras cosas? No sé. Esperemos que sea por el talento. Esperemos que sí. Ahí vemos con el balón. Tranquilidad. El balón se queda con el guardameta. Freddy Matías con la dorsal 25. Va a ser el saque de arco. Vemos ahí, tocando en corto para su lateral, el 6. Guacho Delgado. Guachito. Eso, Guachito. Toque la nomás, toque tranquilo. Toque tranquilo para su número 17. Estamos hablando de Reiner Castro. Reiner Castro con el 12, perdón. 12. Ahí va, ahí va la Sota. Esa sí es la Sota. Es una buena jugada. Muy bien. Entrando oportunamente la Sota. Una falta que comete el árbitro. Hay un jugador tirado en el medio campo. Vemos a Dolorido y el árbitro no para el juego. Y quejándose bastante, ¿no? Quejándose bastante. Aquí no hay fair play. No hay para nada. Bueno, el árbitro ahora toma otra decisión y para un momento el partido. En este momento se ve un jugador tirado en el gramado de juego de la Universidad Católica. Ojalá que no sea nada grave. Y mire que el sol le pega en la cara a los muchachos fatal, ¿no? Sí, está muy fuerte el sol para los jugadores. Se está quejando uno de los elementos del equipo de Vicente Rocafuerte. Pero vamos a ver si hacen algún tipo de variante o se puede reponer el jugador que tiene la indumentaria de color azul marino. Ahí vemos cómo se reanuda el cotejo. Vemos a Gary Andrés, que por suerte no salió lesionado. Solo fue una pequeña molestia, un dolor. Y sigue con el juego. Sigue la jugada. La Sota se acaba de recuperar. Y vemos al arquero Héctor Arevalo tocando para el defensor. El número 42 hablamos de Darío Murillo con el balón. Tranquilidad. Ahí va. Van saliendo el equipo de los Crucetas Fútbol Club. Sale jugando el equipo. Ahí va. Larga para su delantero. Larga vida para su delantero Miller Montaño. Sale larga el encuentro. No tiene rumbo. No tiene destinatario. Va cero por cero. ¿Cómo se lo merece el resultado hasta el momento? Sí. El marcador es justo. Porque ninguno de los equipos ha tenido una chance clara para poder anotar. La pelota no llega tan arriba para crear jugadas claras. Y no se trae todo en mitad de campo. Y más que todo, tres o cuatro pases y los dos equipos la pierden rápido. Hay una falta. ¡Epa, epa, epa! El Capi. ¿Qué pasó en esa jugada de Capi? Se lo llevó con todo al Emilán. Al jugador 41 del equipo de Cruceta. Hablamos de caja. Se lo llevaron con todo al señor. Si va girando, el volante ofensivo que tiene el equipo de Crucetas. Y viene uno de los futbolistas del Vicente Rocafuerte. Y lo trae total. Para este tipo de partidos, considero en lo personal, mi querido Vicente, que sale a relucir los individualismos de los jugadores. Sí, y además también las pelotas paradas vienen a ser importantes, ¿no? Vamos a ver si lo traducen en goles de tiro libre que tiene a favor Crucetas. Por supuesto, vemos a Guillermo Guerrero con el balón. Si manda un centro. O le pega al arco. Atento, Freddy Matías en el arco. Le pega al arco. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Le pega al defensor del equipo, Vicentino. Otra vez rechazando, rechazando. Tranquilidad. Vamos parando ese balón. Despacio. Con calma eso. Con calma. Tranquilidad. Los Vicentinos saben jugar al fútbol. Todos los equipos son competitivos en esta Superliga. Esto es lo que me gusta de esta Superliga. Que todo puede pasar. Vemos en esta jugada. Este realce que le queda el balón. Que le pega al arco. Sacando el balón. Sacando el milagroso. Que se anime. Que se anime el equipo. Héctor Arévalo. Es el hombre que acaba de sacar la primera. Le sacó el caramelo de la boca. Bueno, pero qué gran jugada por parte de los Vicentinos. Corre muy bien su volante ofensivo por derecha. Y este lo ubica de manera excelente a Reiner Castro. Que completamente solo la manda en su costado. Pero con la yema de los dedos tapa bien Héctor Arévalo. Hasta el momento el que tiene la pelota y las jugadas más peligrosas. Es el equipo de Vicente Rocafuerte. Salvador, Salvador. El señor Héctor Arévalo acabó de salvar su portería. Con esa enorme atapada que le hicieron al señor Reiner Castro. Fue el hombre que pateó. El hombre que un poco despacio. Pero igual tuvo la fortuita de situación. Ahí vemos a la Sota. Cobran un fuera de lugar. Pero ya se está inclinando la balanza. Poquito a poco, poco a poco para los Vicentinos. Bueno, bueno, bueno. Aquí en este encuentro ya empieza a tomar las acciones más importantes. El equipo de Vicente Rocafuerte. A pesar de que sus jugadores no se conectan de gran forma. Por lo menos en la bombona central. Por los costados se nota que es el negocio de ellos. Para tratar de anotar el primer gol de este partido. Así es mi querido Vicente. 12 minutos se juegan aquí en el reducto de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Cero por cero entre el encuentro entre los Vicentinos y los Crucetas. No se hacen daño ni los Vicentinos ni los Crucetas. No han hecho ninguna de las labores. Vamos a ver si este partido tiene goles. Eso es lo que queremos. Disfrutar de goles. Del buen fútbol. Todos queremos eso. Ahí vemos. El número 6 con el balón. Imprecisión. Imprecisión es lo que podemos destacar en los pases. Sí, eso de alzar la pelota no es un negocio para el equipo de Vicente Rocafuerte. Vimos que en estos momentos uno de los jugadores hizo eso y la perdió de forma fácil. Hay que darle circulación, mayor toque de pelota, acercamiento por parte también de los volantes para que se pueda crear juego ofensivo. Pero no se ve tanto en el equipo de color azul marino. Ahí vemos cómo atacaban los Naranjas, los Crucetas. Intentando, intentando, pero el balón se quedó con el guardameta. La número 5 la tenía Freddy Matías. Hablamos del guardameta, del equipo de los Vicentinos. Del LDEBR. Exactamente. ¿Qué significarán las iniciales? Para ver si Doménica nos puede tener ya mismo el dato. Porque sabemos que el BR es por Vicente Rocafuerte, pero no por LDE. Por supuesto, por supuesto. Un dato curioso, vemos un jugador, está el Vicente calentando. En pocos momentos para ingresar, creo que el sol está sonando con todos. Con todos, desde el guardameta hasta el delantero. Y hasta los aguateros también. Vamos a ver. Ahí va el capi, va Milán. Marcando el pase adelante. ¡Epa! Va quedando para el jugador. Francisco Mojera, en la media cancha. Estamos hablando de Cajas. Le queda el balón para Cajas. Miller Montaño, muy solo en la parte delantera. Muy solo Miller Bolaño. Miller Montaño, perdón. Me estaba acordando de Miller Bolaño. Que anda por México, ¿verdad? En el Cholo de Tijuana. Anda muy bien el hombre por allá. Sí, siendo titular, marcando goles de vez en cuando. Y ha tenido un mejor futuro en México que en Brasil. Por supuesto, hablamos del exjugador de clubes por ML. Vaya época de gloria que tuvo en ML. Claro. Pero salió de Barcelona, también recordemos. Debutó creo que con 16 años. Y le hizo los goles en la L. En la época de Mario Jaquet. Si no me equivoco el técnico que lo hizo debutar en el año 2006. Exacto, por supuesto. Vemos una tarde calurosa aquí en la Universidad de Guayaquil. Te invito a comerte un encebollado. ¿Eh? ¿Dónde? Nada más y nada menos que los dueños. Los pepas, los duros. La Casa del Encebollado. El mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. Disfruta de nuestros deliciosos platos como el bollo, la bandera, la guatita, la cazuela, el ceviche y el encebollado. Macho, júnior y gigante. Visita en nuestros nuevos locales. Alborada, octava etapa, sexta etapa, Manzana 670, Villa 1. Horarios de atención de lunes a domingo de 7 y media a 15 horas. Y por si te quedas un poco lejos, tenemos en otros lugares. No te preocupes. También hay en Samanes, 4 avenida Isidro Ayora, Costa del Mar, Shopping, Palmora Plaza, en la Aurora San Borondón y en La Garzota, frente a la empresa eléctrica y CNT. Esta es la Superliga Amateur ecuatoriana. Banco del Pacífico, tu banco, banco, Vicente. Bueno, otro tiro libre vamos a ver. Bueno, algunos ha tenido, en verdad, el equipo de Cruzeta y pocos el equipo de Vicente Rocafuerte. Vamos a ver si de este tiro libre sacan algo bueno, algo positivo y pueden hacer algún tipo de gol. Ahí lo vemos al Capi, poniéndose el equipo al hombro. Alex Milán le pegará al arco, manda un centro pinchadito, sin destinatario. Qué pena, qué pena en esta jugada. Pero queda la número 5, la caprichosa se la lleva Héctor Arevalo con esa tapada impresionante que tuvo. Si no el partido estuviera 1-0 para los vicentinos. Bueno, hay unas pequeñas discusiones entre los gores vicentinos. Parece que el lateral izquierdo del equipo vicentino le reclama a su volante que se le acerque un poco más. Así es en este tipo de encuentros. Cuando hay muchas distancias entre un gore y el otro, se complica la fluidez del juego. Bueno, y esto es notorio en este partido. Por supuesto, mandamos un saludo especial. Compañeros. A todas partes, coméntenos Doménica. Bueno, sobre la inquietud que tenían del equipo de Vicente Rocafuerte, LDE significa Liga Deportiva Estudiantil Vicente Rocafuerte. Liga Deportiva Estudiantil Vicente Rocafuerte. Excelente. Es tenso, ¿no? Es tenso el nombre. Sí, sí. Por eso lo resumimos a Vicente Rocafuerte mejor. Igual ya es conocido este nombre ya de décadas pasadas en la ciudad de Guayaquil. Por supuesto. Muchísimas gracias por el dato, Doménica. Siempre el borde de campo con todos los datos. Asesorándonos, mostrándonos lo que debemos saber acá arriba. Muchísimas gracias. Vemos al cambio otra vez Milán. Marcando muy buenos pases, pero los jugadores no saben aprovecharlas. No, no saben aprovecharlas, pero también es porque el equipo de crucetas está bien agrupado, ¿no? Defiende bien, no se da mucho para arriba, pero al momento de estar abajo tiene buenos jugadores en defensa. Ahí vemos otra vez al número 6. Vamos a ver qué pasa en esta jugada para el equipo del Vicente, que no se encuentra. No tienen rumbo ninguno de los dos. Les da coraje a los técnicos, les da coraje porque ninguno de los dos encuentra el juego. Se están conociendo mucho, toqueteo por aquí, por acá. Pero no, resulta que los delanteros no pueden hacer un gol. ¡Epa! Y el árbitro no cobra la falta. ¿Qué pasa en esta jugada, Vicente? No, pero igual le siguió dando ventaja. Sí. Sí, ahí lo levantaron. El capitán lo levantó a uno de los jugadores de crucetas, ¿no? Y reclama el número 41 al Leishman sobre esa falta que no se dio cuenta el árbitro, pero se reanuda con un saque lateral. El capi del equipo del Vicente me hace acuerdo de Guiñazú. Es bien machetero el hombre. Sí, muy parecido en su estilo de juego también, ¿no? Sí, se parece un poco a Guiñazú, hablamos del hombre que militaba en el Inter. En el Inter de Porto Alegre. Porto Alegre, por supuesto. Seleccionado también con Argentina. Muy buen jugador, muy buen jugador. Tuvo una extensa carrera. Creo que hace poco se retiró nada más, con aproximadamente 40 años. Y todavía sigue jugando bien. Juegos que se cuidan físicamente desde temprana edad. Y eso es importante. Depende de la técnica y la calidad, déjeme decirle, mi querido Vicente, que no importa la edad. Sí, y además que se cuidan también físicamente. Por supuesto, por supuesto. Todo con una preparación física buena, buena alimentación. Los muchachos pueden hacer buenos encuentros, buenos cotejos. Y aquí estamos. Lo vemos aquí, en la Superliga Amateur 2019. Bueno, ahí se cierra un poco el equipo vicentino de manera defensiva. Y deja que tome un poco la pelota el equipo de crucetas, ¿no? Que la pierde, como lo dije hace unos minutos, rápido. De manera rápida se pierde la pelota en este encuentro. Vamos a ver qué te espera en esta jugada, Sota. Vamos a ver, Gary. Vamos a ver. Frota la lámpara, frota la lámpara. Vamos a ver qué te sale en esta jugada, ¿no? Sí, ganaste una falta, por lo menos. Sí, la ganaste. Y se cobra un tiro libre para los vicentinos. Se llama Liga Deportiva Estudiantil Vicente Rocafuerte. Mandarle un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato. Todas las ciudades de Guayaquil que nos están viendo. Un fuerte abrazo, también un fuerte abrazo. En Cantón Mocache. A la familia Macías y a la familia Franco. Un saludo especial, un abrazo. Que siempre nos sintonizan allá a la familia. Excelente. Saludos para todos ellos desde ese sector de nuestro bello país, ¿no? Van 20 minutos ya abajo de este partido. Mire usted, no se hacen absolutamente nada. Nada, solo un palo por parte, a favor de... Del equipo vicentino. Pero hasta ahí, nada de juego. Nada de juego y sería nada de faltas este primer tiempo. Así es, así es. Vamos a ver en este centro. ¿Qué depara este tiro de esquina? ¿Qué le depara al equipo de los vicentinos? Se ponen arriba en el marcador. Vamos a ver. En esta jugada no. Sale muy largo. Sale muy largo. El centro pasado. Pasado que... Vamos a ver si sale aprovechado por el equipo de los naranjas. Los crucetas. Los crucetas. En este momento una falta. Epa, sí. Se cobra una falta. Y tarjetita amarilla para el equipo de los vicentinos. Hablamos del número 70, creo que. Sí. Hablamos de Andrés Quesada. Igual, en todo caso, nos informa mi querida Doménica. Si hablamos de Andrés Quesada, fue el hombre de la amarilla. Así es, confirmando la cartulina amarilla para la Liga Deportiva Estudiantil Vicente Rocafuerte. La primera cartulina para Andrés Quesada con el número 70. Muchísimas gracias por el dato. Ahí vemos la primera cartulina amarilla en 21 minutos de juegos aquí en la Superliga Mateur 2019. ¡Epa! Sí, salió jugando como Zidane. Por supuesto. Yo le dije que el señor sí tiene talento. Aunque es machetero, pero igual hay talento ahí. Ahí vemos con Gary Andrés. El número 5, ¿no? Sí. Hablamos de Alex Milán es el número 5. Hasta ahora creo que uno de los mejores goles es este partido. Uy, parece que hubo falta ahí. Sí. Pero el árbitro, no, lateral. Pío, saque lateral el árbitro. Pero bueno, hablando un poco de Alex Milán, ¿no? Que se muestra muy bien dentro del campo de juego, a pesar de que está pasando un poco de peso. Pero la técnica lo tiene vigente para mostrarse de buena forma en este encuentro. ¿Cómo ve este encuentro, mi querido Vicente? ¿Cuántos goles usted pondría? Difícil. Yo creo que dos goles. Yo creo que dos goles y hasta el momento lo veo algo mejor, pero no con tanta diferencia, al equipo vicentino. Creo que aquí lo primordial para ellos son sus individualidades, ¿no? Que sí las tiene. Uy, 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 uy. Vemos en esa jugada. Cuidado, te complica. Cuidado al Vicente. Al Vicente no hay que darle muchas oportunidades. Se lo digo como yo fui estudiante del Liceo Naval y jugamos con el Vicente. Fueron siete goles en ese partido. Siete goles. Sí, sí. La vimos mal, pero bueno. Igual siempre queda el recuerdo, ¿no? Los bonitos recuerdos de jugar a este deporte. Es lindo como es el fútbol. Ahí vemos la jugada. ¡Rechazando el equipo! De los crucetas, Juan, que está vistiendo de color anaranjado el día de hoy. La va llevando el equipo de los vicentinos en esta jugada a ver qué le sale. Toca eso, tóquesela, tóquesela, por favor. Yo a usted le pego. Sí, yo a usted le pego. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Arriba, el palante del arquero. Héctor Arevalo, que está con mucha tranquilidad, vestido de azul. Tranquilidad, tranquilidad. El árbitro contando los segundos para dar el pitazo final de este primer tiempo. Cero por cero, crucetas y el Vicente. No se hacen daño hasta el momento. Y sí, 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 señores. Final, final, final. Final de este primer tiempo. Crucetas cero. Los vicentinos cero. Bueno, un primer tiempo que nos dejó poco fútbol, pero que en el segundo esperamos que haya mayor productividad por cada uno de los jugadores. Pero qué le parece si vamos con más detalles luego de la pausa porque nos vamos a un corte. Por supuesto, ya regresamos con más emociones, con más goles, con más narraciones. Ya volvemos con más. Sí, lo vemos al árbitro. Y sí, 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 sí. Comienza, comienza, comienza. Comienza el segundo tiempo. Entre los vicentinos y el cuadro de los crucetas que está de color anaranjado el día de hoy. Lo vemos como toca el balón el equipo. Con el número 41 se lanza el ataque de una vez. Eso, sí, toquen. Ahí sí me gusta. La buena entrega. Pese al sol, pese a todo, hay que jugar bien al fútbol. Tocar y acariciar el balón, como lo dice Riquelme. Sí, tratar muy bien a la número 5, pero ahí el árbitro pita una falta que es a favor del equipo de crucetas. Ahora sí nos tienen las variantes, Domenica. Vemos el encuentro. Un jugador tirado por parte del equipo de los crucetas, que no se hacen daño hasta el momento. Cero por cero el encuentro. Esperemos tener emociones, goles. Ahora sí, vamos con Domenica. Así es, tenemos confirmadas las variantes. En cruceta FC salió el jugador Guillermo Guerrero con el número 10 e ingresó Renato Mendieta con el número 30. También salió el jugador Gonzalo Valdivieso con el número 20 e ingresó Alex Maldonado con el número 11. Bueno, ahí están las variantes. Gonzalo Valdivieso con el número 11, que entró por Gonzalo Valdivieso, si no me equivoco. Y el número 30 también ingresó Renato Mendieta en lugar de Guillermo Guerrero, que es el defensa central. El defensa central Guillermo Guerrero, ¿por cuál salió mi querido Vicente? Entró Renato Mendieta. ¿Mendieta con la? 30. 30. ¿Y el primer cambio que se realizó? Gonzalo Maldonado también fue el que ingresó. Maldonado. Gonzalo Maldonado ingresó. Sí, y salió Valdivieso. Gonzalo Valdivieso. Maldonado con el 32. Exacto. Muchísimas gracias por el dato. Bueno, hay nuevamente un tiro libre, pero en cambio para la gente del Vicente Rocafuerte. Ahí vemos un tiro libre que va a ser coroado por el equipo del Vicente. Un poco largo el balón. Vamos a ver, por favor. Muchachos, pónganse las pilas. Compañeros. Un par de goles. Coméntenos, mi querida Doménica. También una variante para Vicente Rocafuerte. Salió el jugador Gary Andrés Salazar con el número 10 e ingresó Pablo Bobadilla con el número 13. Bobadilla con el 13. Salió la sota del equipo. Bueno, no muy participativo en este encuentro. No marcó una diferencia. El número le quedó algo grande al 10 del Vicente Rocafuerte, ¿no? Y por eso se hace la primera variante. Pero más que todo yo creo que es por un tema físico, ¿no? Corrió bastante en el primer tiempo y por eso lo sacan en este segundo tiempo. A veces más es menos y eso nos demostró el delantero del equipo de... Alce 12, ¿no? Nos lo demostró. Bayron Gavilanes. Menos es más. Menos es más a veces. Así lo demostró mi querido Chicharito Gavilanes. Un saludo con esos goles que se mandó. Verdadero golazo. Se lleva el arquero en la segunda, en la alza. Buenos goles tuvimos en el primer encuentro. Sí, nada parecido a este segundo partido. Sí, vamos muchachos, vamos. Queremos goles. Queremos disfrutar esta tarde linda y soleada que tenemos en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Esta es la Superliga Amateur 2019. Va a sacar el guardameta Héctor Arevalo. Vemos con la caprichosa en mano. Va a realizar el saque. El arquero Arevalo con la dorsal número uno. Un saque largo va a ser realizado por el portero. Vamos a ver a quién le queda, si le va a quedar a Cajas. Chocando el balón, ahí va por el número 11. El 11 del equipo de los crucetas. Llevando, recuperando, recuperando el balón el equipo de los vicentinos. Tomando el balón, el reducto en el campo de juego. Mal pase y vamos a ver si cobra una falta o no. Imprecisión es lo que se ve el día de hoy. Desesperación, angustia. Todo lo que tenga que ver sinónimo a las palabras es lo que podemos reflejar en el partido que se está dando. Vamos viendo. Saca otra vez el arquero Arevalo. Ha tenido muy poca actividad el día de hoy. Solo la única jugada del primer tiempo que pega en el palo. Fue la salvada. La única jugada que hemos tenido en este encuentro. Sí, pero este segundo tiempo es la misma tónica del primero. Mucha falta, bastantes trabas en la mitad del campo. No hay tanta fluidez de pases en ambos equipos. Y eso se nota, ¿no? Se nota, miren, justamente lo que estaba mencionando. Dos o tres pases y la pierden. Por supuesto, no hay una transición buena del balón, pero le va quedando el equipo y absolutamente va saliendo airoso el equipo de los vicentinos. Epa, epa. Viza, piernita, cuidado. Cuidado, una expulsión por ahí. Tenga mucho cuidado los vicentinos. Calma, calma. Parece que hay otra variante también para que Doménica no tenga ya mismo el dato. ¿Quién es el que va a ingresar por el lado del equipo de Vicente Rocafuerte? Salió el jugador River Castro con el número 12 e ingresó Mario Apolo con el número 19 para Vicente Rocafuerte. Y nueve entró, mi querido Vicente. ¿Doménica, nos puede repetir el cambio, por favor? Salió el jugador River Castro con el número 12 e ingresó Mario Apolo con el número 19. Mario Apolo. Perfecto. Muchísimas gracias por el dato. Muy atenta. Delantero por delantero, ¿no? Sí. Porque el delantero del equipo vicentino era Reiner Castro, que en verdad su participación casi fue nula y por eso se da esta variante. Así es, vamos a ver si Mario Apolo nos trae el gol, si el gol viene de la banca, mi querido Vicente. Vamos a ver, atrévete, atrévete, Apolo. Vamos a ver en esta jugada el saque del vicentino. Del vicentino con el 82, sacó Bobadilla para la parte delantera. Le va quedando su delantero, sí. Compañeros. Coméntenos. Existió otra variante para LDE, Vicente Rocafuertes. Sería el jugador John Fran Chacín con el número 51 e ingresó Anthony Tobar con el número 50. Muchísimas gracias, Tobar con el 50. Ingresó Anthony Tobar. Volante por volante. Exacto. Se da esta variante, ¿no? Que Chacín corría por la banda derecha, también con poca participación. Y vamos a ver si refresca un poco. Bueno, eso es lo que hace, refrescar un poco el ataque, el equipo de Vicente Rocafuerte y así poder concretar su primera anotación. Algunos cambios hemos tenido. Los técnicos han botado toda la carne a las adores. Y bueno, vamos a ver si sale el gol. Es lo que esperamos en este partido. Por lo menos uno. Sí, aunque sea uno. Yo creo que por lo menos este partido nos va a dar dos. Pero no sé de qué lado, siendo sincero. Epa, epa, epa. A mí no hubo falta. Vemos en esa jugada, no hay falta. No, no hubo falta. Solo hubo un contacto físico que lastimosamente el biotipo del jugador del Vicente Rocafuerte le pasó factura y se terminó derrumbando. Ahí va John Sánchez tocándosela para Montaño. Ahí va Miller Montaño. Epa, ahí tocándola. Fácil. No llegan a hacer los tres toques. Me he dado cuenta que este partido no han llegado a hacer tres toques por parte de ninguno de los dos equipos. Epa, buen pase. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Absolutamente. Sí, sí, sí. Solo, 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 solo. Solo, solo, solo y nada, nada. No se concreta el gol en esta jugada. Muy buen pase por parte de su compañero. Sí, pero mejor el posicionamiento de Renato Ambendieta. Solo hizo el timing necesario para obstruirlo al jugador del Vicente Rocafuerte y ganó la pelota de manera muy fácil y cortó una jugada clara del lado del equipo vicentino. Guacho Delgado se mandó una jugada de 10. Se lo lleva al defensor, hace la finta, alza la cabeza, da el pase, pero el delantero Mario Apolo no la pudo concretar. Sale, salió un poco larga. Lastimosamente. Vamos a ver qué depara este tiro de esquina. Vamos a ver qué sale. Va pasado en el área, la va cogiendo. Guacho. Guachito. Epa, Guachito. Tratando de hacer un cañito, pero no le sale. Ahí va, Guacho. Eso, tocándola para atrás para el equipo de los vicentinos. Manda el centro, manda el centro. Segura, seguramente le sale el gol que sale en esta última línea. Con la caprichosa se la lleva Héctor Arevalo, mi querido Vicente. La más clara de este segundo tiempo que no tuvo una finalización correcta para anotar la primera de este partido. Pero como lo mencioné en el primer tiempo, parece que el juego del Vicente Rocafuerte es por las bandas, no por el centro. Por las bandas está su fuerte y nuevamente se dio una oportunidad clara para ellos. Cualquiera de los dos puede invocar la primera. Vamos a ver en este tiro. Cerca, cerca, cerca pasa ese tiro. Cerca del arco de Freddy Matías. Intentaba, intentaba los crucetas, los anaranjados. Bueno, y ahora responde de manera oportuna el equipo de crucetas. No tuvo, estuvo cerca una anotación por parte del equipo naranja. Esto va de lado y lado y es importante. Ya empieza a tomar mayor acción este juego. John Sánchez comete una falta al número 6 del equipo de los vicentinos. Hablamos de Guacho Delgado tirado en el gramado de juego. Ahí se reanuda el encuentro. Va sacando el defensor Bobadilla, Ronald Bobadilla. ¿Qué pasa? Vamos a ver otro cambio por parte del equipo de los vicentinos. Doménica, si nos tienes los datos. Así es, sale el jugador Andrés Quesada con el número 70 que ya portaba una cartulina amarilla. E ingresa Eliuparra con el número 8. Posición por posición, no arriesgan, no cambian las líneas de juego. Solo es posición por posición. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Varios cambios ha realizado el equipo de los vicentinos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cambios por parte del equipo de los vicentinos que va a ganar o a ganar en este partido. Como de lugar. Sería una tristeza para ellos, un empate, ¿no? Cuando ha tenido las jugadas más claras, por lo menos, de este partido. Sí, ahí vemos en esta jugada que va a salir para el equipo. Vamos a ver si traban entre los dos. Le queda al equipo de los vicentinos que no bajan los brazos. Ahí vemos. Un taquito. Lujo, Lujo. Eso lo queda. Lujo, manda el centro para ver a quién le queda. Sí, le quedó. Le quedó a Guacho. Párela bien, Guacho, y manda el centro. Oportunamente sale John Sánchez en el cierre. Y da un tiro de esquina que puede ser aprovechado por el Vicente Rocafuerte. Oiga, excelente en ese cierre John Sánchez. No, pero mala la recepción por parte del jugador Guacho Delgado, que no pudo controlar bien la pelota. Ahí vemos. Vamos al jugador de los vicentinos cobrando el tiro de esquina. Ojalá que se dé el gol en esta jugada. Primer palo. Sierra muy bien. Los crucetas cerrando. Ahí va. Milán. Mandando el balón. El capi del equipo dándole la fuerza y el ánimo que necesitan para poder ganar tres puntos aquí en la Superliga Mateus 2019. Bueno, ahí se trataba de crear un contragolpe la gente de Cruzeta Fútbol Club, ¿no? Pero Yamil Yunes no se complica la vida y la bota hacia un costado. Pero estamos viviendo y palpitando lo mismo que el primer tiempo, ¿no? Y todavía no vemos goles. Cuando ya a estas alturas del partido el cuerpo no te responde de la misma forma, hay que inventarse otro tipo de cosas. No he visto remates de medio o larga distancia. Ese puede ser una opción. Diez minutos, diez minutos que se juegan aquí. Vamos a los crucetas y van a un buen pase. Vamos a ver en esta el símilán. Milán, Milán, Milán. O el delantero. Pasa cerca, cerca, cerca del arco del equipo de los vicentinos. Bueno, cerquita, cerca, cerca estuvo los crucetas en esta jugada. Defendiendo muy bien el capi en esa jugada. Muy buen cierre. Y el arquero defendiendo su palo también. Bueno, pecó de individualidad uno de los jugadores de Cruzeta Fútbol Club. La bicicleta se le fue de largo y perdió la primera de este encuentro para el equipo naranja. ¡Mucho aceite! ¡Mucho aceite! Hablamos, ahí vemos igual. Outside, dice el árbitro. ¿Qué te pasa, Cruzeta? Deja la ansiedad a un lado, por favor. ¡Calmémonos, calmémonos! Y regálanos un gol. Por parte de cualquiera de los dos equipos, un gol por lo menos en este encuentro. Oiga, estuvo cerquita, en verdad, de anotar la primera del equipo de Cruzetas. Totalmente solo uno de los volantes que no le pudo pegar, no pudo empalmarle bien al balón para que este saque la potencia y ubicación necesaria. Y se pierde un gol casi cantado para el equipo naranja. La opción más clara que ha tenido el encuentro hasta el día de hoy ha sido por los Cruzetas. Solo, absolutamente solo. Vamos a ver otra jugada y vamos a ver si sale. Cruzetas, sí, Cruzetas te está llenando de valor y queriendo hacer la primera del cotejo. Sí, ahora se la está creyendo Cruzetas. En todo el partido ha sido un equipo tibio que ha replegado bastante sus líneas, pero las empieza a adelantar y por eso es que se crean las jugadas con peligrosidad hacia arco rival. Así es, Vicente. Vemos ahí cómo se van los vicentinos. Ahí ve, vamos a ver en ese pase. Queda para Héctor Arevalo la número 5 con mucha tranquilidad, que ha tenido un muy buen encuentro. Creo que tengo a dos jugadores, bueno, Héctor Arevalo por la jugada que se mandó y lo vemos a Miller Montaño en esa jugada. Miller Montaño, la fuerza de este jugador. Vamos a ver si sale a relucir. Oxay, Oxay. Oxay, no, clarísimo, es clarísimo. Como el Oxay no corrió bien la cancha, hablamos de uno de los jugadores de Cruzetas y por eso le pitan en el Oxay. Se viene una variante para refrescar líneas del lado del equipo naranja. Ya a pocos minutos nos va a informar Doménica Rodríguez, si es que ya tiene el nombre de estos jugadores, pero son dos variantes que entran en estos momentos al campo de juego. Vamos a ver de quién se trata, ¿no? En cualquier momento con usted, mi querida Doménica. Así es, dos variantes más para Cruzetas FC. Sale el jugador Charles con el número 41 e ingresa Ernesto Soto con el número 8. Sale también el jugador Boris Jiménez con el número 40 e ingresa Roberto Cedeño con el número 9. Boris Jiménez, ¿por quién salió? Disculpe, mi querida Doménica. Confirmando las variantes, sale el jugador Charles Cajas con el número 41, ingresa Ernesto Soto con el número 8. Salió el jugador Boris Jiménez con el número 40 e ingresó Roberto Cedeño con el número 9. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por los datos. Querida Doménica, siempre al tanto, al borde de campo, con todas las novedades, los ingresos de los jugadores, los cambios, los directores técnicos, ¿qué nos dicen? Todo, siempre todo en línea. ¿No es verdad, mi compañero Vicente? Ahí vemos, otra falta que se comete. Y está creyéndose la cruceta, está buscando la primera. Queda muy poco, queda muy poco este encuentro. El árbitro en cualquier momento culmina esto. Quedan alrededor de unos 10 minutos han de quedar de partido. Así que, vamos a ver, vamos muchachos, vamos. Vamos por esta jugada, a ver si sale el gol. Todo se da en esta Superliga, vamos a ver un remate de media cancha. Yo he visto algunos goles así. Sí, y es una vía, la que estaba mencionando. Los remates de larga y media distancia es algo que no se ha visto en este partido y esta puede ser una opción clara. Ahí vemos al número 11 que va mandando algo pinchado. Buscó el centro, ¿no? Seguridad, seguridad, seguridad por parte del arquero de Freddy Matías, que no dio rebote en esa jugada. Sí, no dio rebote, pero lo vi un poco dudoso al momento de buscar la pelota. Respondió de buena forma igual el portero de Vicente Rocafuerte. Como se dice en el barrio, casi se le escapa el pollo. Sí, pero no dio rebote, eso es lo importante. Exacto, vemos en esta jugada otra vez a cruceta. Ahora sí, ahora sí una falta y se viene una tarjeta amarilla. Vamos a ver para qué jugador se ora, qué vicentino. Porque los dos, para mí, a él le hicieron sándwiches, pero que fue algo más fuerte. Creo que es Yamil Yunes quien lo pintan de amarillo y se viene una opción clara para el equipo de crucetas. Lo confirma, mi querida Doménica, para quién fue la tarjeta amarilla en cualquier momento con usted, no se preocupe. Yamil Yunes, creo que no es Yamil Yunes. Vamos a ver en cualquier momento. Pero una falta que comete el equipo vicentino que la puede aprovechar los crucetas en esta jugada. Vamos a ver qué te sale, crucetas, qué te sale en esta jugada. Con el presidente que le mandamos saludos a Basantes, ¿no? Señor Basantes, presidente del equipo de crucetas. Así como Chango, el muchurrún, acá es Basantes. Estamos bien, muy bien. Vamos a ver en esta jugada qué le depara. Lo veo bien perfilado el jugador Miller Montaño, el número 7. Son tres hombres, pero como aseguraba Miller... No, no, no. No, no, no se puede regalar esos tiros libres así. No le puede esperar a la barrera. Si sabes que no tienes buena técnica para los tiros libres, lázala para un costado para que no te interrumpa un poco la barrera. Pero hace eso el jugador, ¿no? De crucetas. Pegar de la barrera y pierde una gran oportunidad. ¿Sabe por qué le pega muy débil? Porque no come en la casa del encebollado. Entonces, el mejor restaurante de los maricos de Guayaquil. Disfruten nuestros deliciosos platos como el bollo, la bandera, la cazuela, el ceviche, el cebollado macho, yúnor y gigante. Creo que le hace falta el encebollado macho. Y no mírenlo al didáctico, que anda solo sonriendo porque viene comiendo de la casa del encebollado. Ya, ya, muy bien. El didáctico, así. Un saludo especial para el didáctico. Para que vaya a comer, no sé en qué local comió, pero les recuerdo que hay alborada, octava etapa, sexta etapa, y también horarios, atención, de lunes a domingo de 7 y media a 15 horas. También creo que usted ha de comer en los lugares de Samanes 4, la avenida Isidro, Ayora, Costa del Mar, Shopping, Palmora Plaza, Garzota frente a la empresa eléctrica y CNT. Esta es tu Superliga Mateo de la Ecuatoriana del Banco del Pacífico. Tu banco, banco, mi querido Vicente. Exacto. Compañeros. Bueno, ahí dominicanos tienen más detalles, por favor. Así es, confirmamos la tarjeta amarilla para LDE Vicente Rocafuerte para el jugador Marvin Sánchez con el número 16. Muchísimas gracias, Marvin Sánchez, pintado de cartulina amarilla el día de hoy. Uno de los centrales del equipo vicentino, ¿no? Bueno, ya van, corrí aproximadamente 17 minutos de este partido y hasta el momento el marcador sigue 0 por 0. Pero bueno, 17 minutos del segundo tiempo y sigue 0 por 0 y al parecer terminaría así. No, qué pena, qué pena. Por lo menos hacernos gritar un gol. Ganándonos el sueldo, gritando un golcito por lo menos. Un gol. Un gol. Y hay una oportunidad ahora de crucetas, ¿no? Bueno, hablamos del número 6 que le pegó muy mal a la pelota. No, le faltó una mejor decisión para ir hacia adelante y tratar de colocar bien ese balón. Pero la botó. La botó y vemos algunos jugadores que ya el tema físico les está pasando factura. No se hacen daño, no se hacen daño ni los vicentinos ni los crucetinos. No se hacen daño. Ninguno de los dos. Vemos que se va a realizar un cambio. El número 7 va a entrar por parte del equipo de los vicentinos. Va a realizar otro cambio más. Muchos cambios ha tenido el equipo de los vicentinos. En cualquier momento nos indicas el cambio, mi querida Doménica, en la parte baja. Entra un número 7. Vamos a ver. Bueno, en la parte de adelante. Vamos a ver si sale el gol. Así es, nueva variante. Para LDE sale el jugador Ronald Bobadilla con el número 82 e ingresa. Para Poli Ladines con el número 7. Poli Ladines con el número 7, ¿no? Polo, ¿cuál es el nombre? Disculpa si nos puede repetir, Doménica. Poli Ladines con el número 7. Ahí, ahí, ahí. Poli. Yo pensaba que era el Poli, el que jugaba en el MLS. Y en Barcelona también, también con Barcelona. Sí. A ver si salía el gol del hombre. Vamos a ver. Pero mire, justamente la que estuvo hace unos minutos el equipo de crucetas, la va a tener el equipo vicentino. Vamos a ver si ellos tienen mejor decisión y así anotar este primer gol del partido. Como se dice aquí, lo hermoso que es el fútbol, lo lindo. El que no las hace, dígame usted, mi querido Vicente. El que no las hace. Las voy a hacer. Así es. Oiga, saludos para el musulmán, que lo vemos por ahí también, en controles. Así, allá, lo vemos. Un saludito especial allá al musulmán. Vamos a ver. El musulmán barrera. Allá, así, perfecto. Lo estamos viendo, a Guiñaso ecuatoriano. Se perfila el Capi. Se perfila el Capi Milán. ¿Con quién más? Vamos a ver. Hay tres hombres en barrera. Ojalá que aquí salga un verdadero golazo. Esperemos, porque este partido se ha tornado un poco aburrido, si no lo sincero. Sí. Ahí vamos. Ahí se queda con el balón el Capi Milán. Por favor, regálenos un gol. Regálenos un gol. El Guiñaso ecuatoriano. Vamos a ver. El Capi en esta jugada. La quina del equipo de los vicentinos. Que está el partido cero por cero. Vamos a ver. El árbitro mira su reloj. Pita. En esta jugada. Le encuentra. Ah, por abajo. Tampoco, tampoco sale en esta jugada. Pésimos remates hemos tenido el día de hoy. No hubo francotiradores, déjenme decir. Por lo menos que pateen al arco, que pase cerca del portero, del arco. Pero no, son situaciones que pegan en la barrera y en verdad desaprovechan totalmente este partido, ese tipo de jugadas. Este tipo de jugadas que son valiosas. Siempre marcan la diferencia y te dan tres puntos porque es lo que queda en este partido. El que hace gol gana, como en el barrio. El que hace gol gana el día de hoy. Sí, concuerdo con su pensamiento. El que hace el gol el día de hoy gana este partido a pesar de que ya van 20 minutos, faltan poquitos minutos para que se acabe, pero vamos a ver si hay una chance más para cualquiera de los dos clubes. Me da la impresión de que se votó el número 8 por parte del equipo de los Crucetas. Mintió en esa jugada. Pero el árbitro se la creyó. Compró la jugada el árbitro central. El número 8 fue el que provocó la falta en esta jugada por parte del equipo de los Crucetas, que tiene otra jugada más. Vamos, muchachos. Hacer el gol, hacer el gol en esta jugada. Un centro que me parece interesante, interesante en este encuentro. Aquí en la Superliga Amateur 2019. Va el número 11 del equipo de los Crucetas. El número 11. ¿Me puede ayudar con el nombre, por favor, mi querido Vicente? Ya le voy a dar el nombre después del tiro libre porque atención que se viene un tiro libre peligrosísimo. Ahí va. Vamos a ver si le pega el arco. Buen centro. Le va quedando para Milán. Van sacando, salvando los muebles, salvando los muebles el equipo. Ahí va, Miller Montaño. La fuerza, la fuerza. No, pero péguele, señor. ¿Por qué se deja llevar? Péguele, Miller. Usted es el delantero. Tiene que creérsela. Si usted no se la cree, el equipo tampoco. Pero, ojo, que hay una falta también a favor del equipo Vicentino y Tarjeta María para uno de los jugadores de Crucetas. Vamos a ver si se levanta uno de los volantes del equipo azul marino. Y, bueno, se reanuda el juego. Compañeros. Coméntenos. Así es, cartulina amarilla para Miller Montaño con el número 7. Muchísimas gracias. Ahí vemos a Montaño con el balón, peleando el balón. Vamos a ver en esta jugada. Tranquilidad, tranquilidad porque la tiene Matías Freddy, el 25. El arquero, el guardameta del cuadro de los vicentinos. Muy tranquilo. No ha tenido novedad el día de hoy. He pasado sentado el hombre. Sí, ha estado de vacaciones. ¿Cómo se le dice? Así como el Kaisera. De vacaciones. Está enfiestado de milagro. Caminándose una piñita. Una piñita. Caminándose por allá. Está dieta, me contaron el nombre. Ah, está dieta. Así dijeron. ¿Cuál dieta está haciendo la alemana? Así dice. Bueno, vemos aquí. Con alemana, francesa, todo. Termina, termina, termina. Este encuentro. Cero por cero. No se hace daño ni los vicentinos, ni los crucetinos. Bueno, se acaba este partido con un cero por cero. Vamos a elegir la figura del partido. Por lo menos uno de los jugadores que algo destacó o estuvo sobresaliente en este partido. Para mí, el número cinco del Vicente Rocafuerte, que es Alex Milán, el capitán de su equipo. En el primer tiempo estuvo muy bien. En el segundo tiempo creo que un tema físico no lo hizo notar más dentro del campo de juego. Pero fue uno de los más destacados. Igual vamos a ver a quién nos tiene en entrevista la señorita Doménica Rodríguez. Sí, ahí vemos. Claro, algunos jugadores destacaron en este partido. Y la tenemos a mi querida Doménica en parte baja. En cualquier momento con usted, con el jugador del partido. Así es, ya nos encontramos con el jugador del partido. Con la figura de este compromiso, Roberto Cedeño, por el equipo de crucetas. Bueno, definitivamente un compromiso bastante complicado, ya que no pudieron sacar los tres puntos. Sí, trabajando cada día para llegar a ese objetivo que es ser campeón. Lamentablemente empatamos. Nos merecíamos la victoria, pero así son los partidos. ¿Qué fue lo que más se les complicó en ese compromiso? El sol. El sol, lo sintético, quema los pies y desgasta al jugador. ¿Creen que deberían prepararse físicamente un poco más para el próximo compromiso? Sí, deberíamos faltar bastante. Por eso tenemos, gracias a Dios, la Superliga permite tener seis cambios para hacer esos correctivos. ¿Y cómo se están organizando en la semana para poder realizar los diferentes entrenamientos? Nosotros jugamos otros campeonatos para estar en ritmo y llegar bien aquí a los partidos, que ya es con cancha de once. ¿Cuál es el análisis que le hacen a los otros equipos antes del compromiso? Todos los equipos son bien duros, son bien duros. Bien duros, estuvimos jugando segunda categoría, pero hay que seguir dando. Estuvimos con el jugador del partido, Roberto Cedeño, con el número nueve de parte de Crucetas FC. Bueno, muchísimas gracias, Doménica, por tener a uno de los protagonistas del partido. No se me mueva del borde del campo, porque ya estamos despidiéndonos de esta gran jornada de la Superliga Amateur. Muchísimas gracias, Doménica, con la información. Así es, compañeros, eso fue todo por este fin de semana, la transmisión por la fecha 3 de la Superliga Amateur Banco del Pacífico. Excelente, Doménica, en el borde del campo salió más cremada de lo necesario, ¿no? Tremendo sol, se aguantó la señorita Doménica Rodríguez. Un gusto también, Yanni. Una gran jornada el día de hoy, por lo menos en el primer partido, contrastado con el segundo, que no nos regaló goles. Vibraciones, goles, polémicas, absolutamente de todo el día de hoy. Quería agradecerle a todas las personas que nos sintonizan. Un fuerte abrazo y un saludo especial de la persona que narra los partidos. Yanni Gallardo, muchísimas gracias, Vicente, por compartir el día de hoy. Bueno, un gusto también para todos nuestros televidentes. Será hasta el próximo fin de semana. Nos vemos.